Sí, pero siempre vamos a lo mismo, atentarnos un poquito en lo que nosotros podemos controlar, que es nuestro partido, que muchas veces es incontrolable, pero lo que está en nuestras manos y a partir de ahí, pues, como siempre, ver cómo salimos de esta jornada y de condiciones. Sí, pasa que quizás no es un rival muy parecido, quizás, pero hemos enfrentado a un equipo que creo que tiene más posibilidad de tener más el balón, de asumir más riesgos con balón, cosas sin balón, pero asumir más riesgos con balón y, bueno, sabemos los principales que este tipo de futbolistas son, a pesar de las bajas que pueda tener, y bueno, eso tenemos que saber entenderlo, que nos quiten en muchos momentos no significa nada, sino que tengamos que dar respuesta a eso, y que nos pueda un poco lo que nos puede poder como como locales, ¿no?, el ambiente y la edificación, y tenemos que tener, está la neta, ¿no?, pues, estamos muy concentrados y sabemos en cada momento lo que nos podemos encontrar y ser coactivos en ese sentido.